Junto a mí ahora, amor, cuando volverás, perdón, pero yo sin ti estoy tan perdido. Siento que la mitad se filie de mí. Saber que no están tus pensos de morir, no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer, que estás soñado. Más cuando me suelte, no te encontraré. Ya sé que el sol es al igual. Siento que la mitad no se detendrá, que los amantes quieran andar. Siento que la mitad no se detendrá, que los amantes no se detendrá. Siento que la mitad no se detendrá. Siento que la mitad no se detendrá, que los amantes no se detendrá. Siento que la mitad no se detendrá, que los amantes quieran andar. Siento que la mitad no se detendrá, que los amantes no se detendrá. Siento que la mitad no se detendrá, que los amantes no se detendrá. No se detendrá.